Ramón, ¿cómo ves tú la fotografía de prensa, el estado de salud en cuanto a técnica? Quiero decir, tú por ejemplo eres un fotógrafo que vienes de naturaleza, que llevas muchos años haciendo fotos y que estás muy formado, pero ¿tus compañeros notas lo mismo o es un poco a veces también lo que pasa mucho en otro tipo de fotografía, por no nombrar, que ves que hay gente que se monta un negocio que tal y que realmente prácticamente no está formado y piensa que con la digital lo va a solucionar todo a lo mejor? Hay muy poca formación la verdad, hay muy poca formación, los fotógrafos de prensa, os he comentado muchas veces que sí que saben resolver, pero ya depende de la inquietud de cada uno, conozco fotógrafos compañeros que la verdad que son grandes fotógrafos, los puedes mandar a cualquier lado y te van a resolver, pero cuando le dices la palabra hiperfocal, dices, no, ¿esto qué es? ¿qué me estás contando? No tienen ni idea, es que no tienen ni idea, sirven para los periódicos y ya depende de la inquietud de cada uno. Hay poca formación, hay pocos cursos de formación de prensa y sobre todo son otras disciplinas en las que la técnica es mucho más importante porque naturaleza es de saber, es de saber de tocar y sobre todo nosotros lo vemos en la típica persona que está empezando en prensa, que es muy aficionada a la fotografía. Entonces, tú llegas ahí y tú llegas con tu ordenador que tiene tres agujeros, la pantalla está partida por una esquina, el lector de tarjeta está lleno de hongos, las tarjetas no saben ni de qué marcas son porque están totalmente rayadas y los tornillos del teleobjetivo los has perdido todos. Y aquí yo lo aguanto. Bueno, pues este hombre viene con MacBook Air Pro, que yo no los diferencio, con Lightroom, con no sé qué, con no sé cuánto, y están muchas veces más formadas que nosotros. Si tiene la continuidad de hacer cosas, llegará a ser un buen fotógrafo. Pero no hay nada, sobre todo en prensa y sobre todo por la inmediatez, la rapidez de los acontecimientos, como lo curtido que está un fotógrafo de prensa diaria, por ejemplo, los fotógrafos de prensa de periódicos locales, no es que no tengan competencia, es que te resuelven ciertas situaciones, es que te llega a los juzgados un asesino y es que tienes décimas de segundo. O sea, el mejor de los aficionados no sabe resolver esa situación, no sabe resolverla, porque va a estar mirando el perfil de color que le va a poner, mientras que el profesional, lo del perfil de color, no sabe si... que es mirar al color de perfil, porque no sabe lo que es. Muchos no saben lo que son, pero tienen al asesino entrando por la puerta del juzgado. Bueno, eso es seguro, vamos. Comentaros algunas cosas que había comentado José, por ejemplo, como consejos a nivel técnico. Por ejemplo, yo uso tarjetas CompasFlash, ¿vale? Pues en la batalla usar CompasFlash. Las SSDs se rompen, porque se rompen, se doblan, se caen, y sobre todo cuando se caen al suelo. Y las pisas, las CompasFlash aguantan más. O se mojan o se llenan de barro. A las CompasFlash le puedes meter un alfiler a los contactos y se lo quitas. Y las CompasFlash se pueden abollar. De hecho, yo las tenía medio partidas algunas, dobladas, y siguen funcionando. Una SD, al mínimo que le pegues un golpecito, desaparece la SD. Si queréis, roba usted las CompasFlash. Sí. Hace poco tiempo salió una foto, creo que fue en el AS, sobre una perspectiva de un fuera de juego en la que había inclonado al jugador que precisamente hacía que el fuera de juego no existiera. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? O sea, porque se supone que el nombre del fotógrafo va debajo. Y ahí no sabes si han hecho trampa el editor, el redactor, el fotógrafo, o lo que tú mandaste allí con lo que se parece es otra cosa. El caso en concreto no... Yo sé cuál es, igual dices. No quieres pensar que ha pasado lo que tú quieres creer que ha pensado porque es demasiado evidente. Y sobre todo... Hay mil fotógrafos más que tienen la misma. Claro, sobre todo está en la tele, no por los fotógrafos. Está en la tele y la tele lo repite mil veces. Yo creo que es un error de infografía. Infografía hace ciertos diseños, puede fusionar mis imágenes. Si yo hago las fotos desde arriba, las fusiona, y va metiendo el mismo jugador en la misma toma y las mete dentro de la misma jugada, como si fuese avanzando el jugador. Yo personalmente creo que es un error de infografía o el que estaba. No lo veo intencionado porque no era tan importante como para haber trucado eso. Pero lo que pasa es que sí, al público... Sí, sí, claro. Porque el tipo de periódico que está vinculado se vincula mucho con ese equipo y la jugada en concreto beneficia a ese equipo. Y entonces, claro, todo el mundo lo... Pero me parecería demasiado no. Ha habido casos, que sí que os puedo comentar, incluso ha sido despidos. A nivel de prensa, por ejemplo, fue muy famoso un despido, no recuerdo si era de Reuters Franpres, de un fotógrafo en Oriente Medio, que intensificó la señal de humo de unos misiles. Incluso llegó a duplicar. No recuerdo si intensificó la señal de humo o duplicó las señales de humo. De unos misiles que llegaban o salían del Líbano. En el momento que se verificó el... Salía algo raro. Alguien se lo lió. No sé si a nosotros no nos piden los RAU. Además, no disparamos en RAU. Eso para empezar. Nos podrían pedir los JVG, que tampoco los tendríamos, porque la tarjeta la borramos cuando hemos editado todas las fotos. Pero no sé cómo lo cazaron. Y mal. Mal hecho por él. Y más casos. Hay muchos casos. Y entre nosotros siempre ves a alguno que... Pues bueno, ¿qué haces moviendo el balón? Bueno, pues... No. Pero no es lo normal. Y el trucaje en ese sentido, no... Yo a eso lo achaco más a un error. Infografía. Sí, pero... No se puede mostrar si lo ha hecho el fotógrafo... La foto ha sido tocada antes de mandar el fotógrafo... No, el fotógrafo ya te digo que... No, el fotógrafo no es. Porque el fotógrafo tiene... El pie es el nombre. Sí, sí, sí. Sí, pero tú mandas tantas fotos. Entran al servidor con tu nombre. Y de ahí las van cogiendo redactores, maquetadores, infografía, lo que sea. El fotógrafo de deporte, además, en ese caso de deporte en concreto, es que no toca las imágenes. Ajusta. Date cuenta que en los eventos hay una luz predeterminada y no nos equivocamos. O sea, yo pongo la misma luz. O sea, 1250 ISO, 28, velocidad 640, 800. Y ahí se te queda toda la luz. Entonces, pasas a... Si soy muy purista, que tampoco puedo serlo mucho porque estoy en una pantalla de un portátil, ajusto un poco el histograma porque digo... Pero vamos, es que luego va un periódico que el papel ha sido reciclado cientos de veces. No creo que nadie vaya a notar el ajuste de histogramas en ese tipo de papel. Pero bueno, yo sí le puedo ajustar un poco los negros, algo así. Pues ya te digo yo que no da tiempo físico a cómo transmiten los fotógrafos de deporte para decir, venga, me pongo ahora con las capas y empiezo a mover a este. Pero desde luego, el que tú lo pienses, sí. Tú y mucha gente. Pasa nada. Yo creo que es un error de... Creo pensar que es un error de infarto. Pero no sé, no recuerdo ni el fotógrafo, ni... Ah, bueno, José, no sé si lo comentaba ya. Había hablado de los trípodes, muy pocas veces se utiliza trípodes, lo he dicho ya. Es más bien el monopié, te ancla demasiado al sitio, el trípode, y no... Nadie va con un trípode, excepto para un reportaje concreto. Vas con el monopié, sobre todo porque tienes que girar, tienes que levantar, no vas a ir con el trípode, va acá, va allá, te pones, y el monopié, la polla se la valla, y la cámara se cae, o sea, limpieza de sensores, todo ese tipo de cosas. Está muy bien, la limpieza de sensores está muy bien. Ramón, entonces, la cámara remota que está detrás de la portería, ¿cómo la sujetáis ahí, cómo la ancláis ahí detrás? Va con un pequeño trípode, un trípode pequeñito, un anfroto, un gizzo pequeño, una pequeña rótula. Yo llevo un visor acodado, la cámara va al suelo, hay gente que la pone un poquito más elevada, yo la pongo en el suelo. Comentaros, la cámara va a una velocidad predeterminada, porque casi siempre va, excepto, si la situación del partido cambia la luz, porque empieza a las ocho y hay luz, y acaba a las diez de la noche, que ya no lo hay, pues hay un problema grande, porque coges mucho cielo, y cuando pones un automatismo, porque la luz va a ir disminuyendo, al haber mucho cielo, bueno, pues compensas, por ejemplo, más uno, más un tercio, porque la cámara se cree que hay demasiada luz, y en el césped no hay tanta luz. ¿Qué problema hay? Que a las nueve de la noche, a las nueve se hace de noche, por ejemplo, y lo que era una buena compensación positiva, para dar una velocidad más alta, resulta que pasa todo lo contrario, resulta que ve mucho negro arriba, y tú, que poca luz hay aquí, y encima tú estás compensando por arriba, y te baja, entonces toca correr en el descanso, y cambias ese parámetro, por un parámetro manual, y por ejemplo, esa foto en concreto, es una Mark IV, con un 1740, F4, lo máximo, la distancia de enfoque, que podrían ser los 3-4 metros estos, que te digo, de la hiperfocal, que más o menos te da, desde 2 hasta infinito, la cámara que emitía, otra cámara con el PokeWizard arriba, y va disparando, no dispara todas las fotos, porque aunque sea la misma cámara, si tú estás en servo, y estás enfocando, no tiene por qué ser 10 fotos por segundo, la de atrás está en manual, y podría disparar 10 fotos por segundo, pero cualquier parámetro que cambies, en tu propia cámara, a lo mejor no hace 10 fotos por segundo, hace 8, ¿vale? pues entre una foto y otra, el motor de la otra, el espejo de la otra, a lo mejor no ha bajado, entonces no se activa la foto esa, no da una concordancia, de tengo 1500 disparos aquí, los tengo allí, tendrías que poner, incluso los reductores de ruido iguales, tendrías que ponerlo todo exactamente igual, incluso el PokeWizard, tiene un retardo de 1 o 2 mil, conforme vais acumulando retardos, llega un momento, que a la otra cámara, le pilla el espejo levantado, las cortenillas a medias, y ahí no se va a disparar, y ya no te digo, si metes dos cámaras distintas, el cacao es total, si metes una Mark IV y una Mark II N detrás, de 10 fotos por segundo, pasamos a 8 y media, esta no puede, la experiencia te va diciendo, que puedes ir haciendo, los PokeWizard, si están pegados al suelo, tienen peor señal, porque rebota al suelo, yo intento elevarlos arriba, con un cable, depende de cuantas emisiones da radio, de cuantas cosas, es que ya se nos escapan a los fotógrafos, que yo por mucho que lea, hay días que de repente llego, y ya disparo a 60 fotos, digo, coño, ¿qué ha pasado? O sea, es complejo, y al final, muchos acaban con el cable, acaban con el cable, y me compro un cable, y va en su rollito, enrolla, y lo lleva para allá, y... De cada 100 fotógrafos que hay en el campo, ¿cuántos utilizan la cámara detrás de la portería? No, muy pocos, por ejemplo, yo centro mi trabajo en Sevilla, por ejemplo, y la ponemos dos o tres, si es un partido de, por ejemplo, en Sevilla-Madrid, pues la pone Reuters, la puede poner el de As, y la pongo yo, un periódico local no la pone ahí, implica mucho trabajo también, implica llegar un poquito antes, la colocación, no te estás jugando el equipo, pero siempre hay algún balonazo que cae por detrás, choca, o recoge pelotas que pasa, o... pero, por ejemplo, si os fijáis cualquier partido de la liga inglesa, o de la liga alemana, echarle un vistazo en el momento que vaya el balón en la red, veréis que hay 15 cámaras por detrás, se estila mucho ahí ese tipo de imágenes, les gusta tener ese tipo de imágenes, en Inglaterra además se suele jugar de día, con lo cual incluso puedes hasta cerrar un poquito el diafragma, utilizar dos cámaras, una con un 24-70 y otra con un 17-40, y tienen imágenes distintas, con menos grano, puedes recortar más, se suele usar bastante en esos países que las lías se juegan de día, nosotros aquí casi siempre jugamos de noche, entonces tienes que tener buenas cámaras, con buenos ISO, con... no hay... hay... pocas veces, y pocas fotos se usan, porque tienes mil fotos, y tienes el gol, pero el balón va hacia el otro lado, y por la perspectiva del angular te sale muy pequeño, el jugador te sale más pequeño todavía, entonces no la usas, esa foto no la usas, pero hay fotos que sí que tienen... el portero mira para atrás, o alguien se queda enganchado en la red, o... queda bien, o sea, rodilla, o... el portero baja la cabeza al suelo, o... son imágenes con fuerza visual. Me gustaría que enseñes algunas de tus imágenes de naturaleza, nosotros tenemos el tiempo muy justo, pero... se las puede pasar así de... Sí, las pasamos rápido. Porque conozcan también tu obra, es decir, cómo ahora un señor que hace esas fotos de acción trepidantes, se enfrenta a un animal que también va muy trepidante, y, vamos, yo me acuerdo de hecho muchas fotos con Ramón, de ponerle nervioso, es decir, déjame la cámara, que no, tú no vas lo suficientemente rápido con esto, y es porque el entrenamiento que tiene a diario, con cosas que se mueven tan rápido, hace que luego un pájaro que pase volando, pues él debe verlo más o menos como a cámara lenta, ¿no? que da tiempo de hacer todo ahí. Pásanos algo así, eso, estaba aquí, aunque sea así a título de verlo, de... Bueno, pues lo que voy a enseñar, eh... además está bastante vinculado, lo decía José, en otros, lo he enseñado, lo he mostrado en otros sitios, en otras, en otras charlas, eh... me pidieron que hiriese algunas charlas sobre fotografía y naturaleza, y, pues yo, di una charla de fotografía y naturaleza de acción, de... si queréis preguntar de filtros, composiciones, gelatinas, todo ese tipo de cosas, bueno, pues aquí tenéis a José, porque yo no voy a resolver la duda. Y toda supuesta experiencia que puedo tener en fotografía y deporte se la aplico a la naturaleza, entonces todos son saltando, corriendo, cazando, comiendo, peleándose, y es lo que vais a ver así, lo vamos a ver rápido, que hay poco tiempo, y es todo acción, acción. Fotografías de... eh... con barreras de infrarrojo, este tiene apoyo de flashes, tres flashes. Imagen premiada. O el Wiley fotografer. Todos son imágenes que... Es lo mismo, os puedo contar, lo mismo de sensores de movimiento, sensores expandidos, sensibilidad de los servos, uso lo mismo para esto. Y entonces conocerlo es mejor, o sea, que sé que va a ir por el centro, quito la expansión de los sensores, me voy a... me voy al ojo, o que no, que sé que se va a mover. Es importante conocer para ese tipo de fotografía. eh... Saber que llega, el comportamiento de cada... de cada especie, que va a llegar ahí, porque está cantando, está defendiendo el territorio, ráfagas de diez fotos por segundo. Fotografía de... de alta velocidad pura y dura con apoyo de flashes, barreras de infrarrojos. Lo mismo que un jugador intuye es que va a hacer algo, pues sabes que el somor mujo la banco y llega un momento que se va a sacudir el agua. Bueno, pues está bien la experiencia de... de la fotografía de deporte para este tipo de cosas, para que no se te escape ese momento. Lo mismo, pues... teles luminosos, cámaras con... eh... una cadencia de disparo elevada, o sea, eliges el fotograma después y... el plus añadido, bueno, pues la pata la adelanta, resbala. Aquí es un poco... todo lo contrario, es hacer una fotografía de acción, pues con una exposición de cuatro segundos. Tal y como salió la foto, el... el bicho miró y luego gritó. Pues durante cuatro segundos hizo dos cosas, bueno, pues... aquí se... se quedó plasmado. Más fotografía de... ¿Es fotografía de seguimiento, fotografía de acción? Aquí sí que no se puede. Fotografía de naturaleza es mucho más purista, hay menos cosas para hacer. La edición es mínima, yo soy bastante fiel a lo que veo, porque intento ver en la naturaleza lo que veo en mi trabajo y para mí el... alterar en exceso una imagen de estas para mí no sería la realidad y yo trabajo en fotografía de prensa y deporte ya debe ser la realidad pura. La realidad absoluta, algún elemento mecánico, algún filtro, pero es que ni siquiera lo utilizo porque es que no sé utilizarlo tampoco. Pues esto es... podría ser naturaleza que podría ser deporte. Aquí, por ejemplo, es un... este es un encuadre completo y es un ejemplo muy claro de cómo personalizar una cámara. Los sensores de foco los desplacé a la izquierda porque cada vez que este animal chocaba con el... donde yo estaba escondido intentaba esquivarlo y fugaba de una mata a otra. Iba a ir en paralelo a la cámara entonces si tenía los sensores en el centro se me podía ir el foco los sensores los desplacé a la izquierda porque quería la estela la estela del agua los sacudidos del agua cómo sale y evidentemente haces 300 imágenes y te sale una o ninguna. las peleas pues en vez de Real Madrid y Barça pues siguen siendo peleas y las ráfagas son elevadas hasta que das con la foto que quieres que se están sacando se sacan los ojos bueno pues eso en realidad con una 5D en cuatro fotos no lo habéis a lo mejor lo consigues pero 2D están fuera de foco porque se te han ido bueno pues mal asunto. buscando la acción siempre o sea me gusta más si está con las alas elevadas y con el punto ese de movimiento con una velocidad no muy elevada que con las siempre busco que buscando siempre eso algo distinto y si abre las alas en medio o segundo hay que tenerlo y si no lo tienes hay que enfadarse hay que buscarle un poco el dinamismo sin olvidar nunca los valores de la imagen buscando ese fondo buscando la composición correcta no valen todos los palos no vale aquí se puede tirar parada de este bicho horas pero si se sacude durante dos segundos esa foto hay que tenerla porque para mí sería perderla entonces tiene mucha más fuerza una foto con todo el plumaje erizado el agua sacudiéndose que la foto la foto estática y de donde vengo en mi profesión desde luego no puedo mandar una foto de un partido de un jugador del DNI de un jugador algo tiene que estar haciendo aquí me mandaste un mensaje estaba yo en un high que no había entrado a un tardas varios días y me mando un mensaje que dice tengo todas las tarjetas llenas aquí es acción mezclándolo con elementos para componer el reflejo y encuadres verticales contando con que va a existir un reflejo aquí estuvimos unos días aquí José y yo me dice 20 y José 400 kilómetros o 500 se los hizo en 3 cuartos de hora de una imagen estática se saca movimiento también y que es por el defecto mueve la cola se sacude una velocidad lenta no congela eso congelas la cara aquí lo mismo aquí veis un ejemplo de velocidades muy lentas también forzado por la situación esa media hora antes del amanecer bueno la misma imagen en velocidades más altas congelas el movimiento una imagen muy similar de un yo soy muy pesado los fotógrafos regulares nos pasa eso que somos muy cabezones y como el primer día no acertamos pues venga voy a ir 10 días pues bueno 10 días en el mismo sitio pues al final sacas algo decente y aquí está forzado el tema de cerrar diafragmas y aconseguir velocidades no sé si os recuerdo 1.30 1.60 y sacas las las estelas y los animales la misma pero todo lo contrario con más luz bueno pues voy a dejar de ser tan artista y voy a congelar es pongo 4 o 5 imágenes del mismo bicho el bicho se puede tirar horas parado se puede tirar horas parado pero siempre hace algo siempre se eriza siempre bosteza siempre chilla siempre hay que estar atento pegaba la cámara lo mismo os digo de esta imagen es que te puedes aburrir viendo este dicho que está medio durmiendo pero tienes que estar atento ahí José por ejemplo yo recuerdo que por la emoción de algunas fotos yo era muy propenso a visualizar pantallas y yo me acuerdo de repente visualizaba pantallas tenía a José al lado y escuchaba clac más lento porque sus cámaras eran pero es clac clac digo ¿qué haces? y me decía no mires la pantalla efectivamente la misma especie buscando esos elementos bueno pues por la mañana este animal se perfila porque viene a contraluz pero si no eleva las alas no la foto es que no cabe entraría en otra presentación distinta aquí es era muy difícil que los sensores funcionasen porque este animal venía de otro sitio que yo no sabía de dónde venía entonces aquí era un preenfoque sobre un punto determinado de la parte trasera de la rama muchos errores de encuadre el encuadre es totalmente completo y el problema es que trabajando con tele fijos no podía tirar para atrás además tenía una pared detrás ya no podía más y hasta que al final repita 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 y sobre todo las 10 fotos por segundo es que entre una foto y otra es que estaban las alas cerradas o abiertas es que parecen 10 fotos por segundo parecen muchas pero desde luego pensar un poco en el corredor este de los 100 metros es que un corredor de 100 metros lo hace en 10 segundos es que entre foto y foto el tío ha pasado casi 10 metros 10 metros en velocidad punta es que es una barbaridad si quisieras tener al tío en el metro 98 y en el metro 99 tendrías que disparar 100 fotos por segundo de momento no tenemos esa cámara aquí es acción buscando el entorno siempre que puedo busco el entorno y aquí el entorno era muy muy sugerente era un puente bajo la autopista yo estoy no es una barra de infrarrojos yo estoy disparando en el hueco ese que está al final ese hueco negro yo estoy disparando con un poke wizard aquí hay una cámara con un 1740 muy difícil de iluminar porque con las paredes tan lisas si no le pones difusores las sombras pueden ser muy duras y hay que hacer varias pruebas para ver donde no está la sombra es complicado se intentaron evitar todas las sombras los flashes se separaron mucho del sujeto para darle el mayor volumen posible se trabaja un poco como trabajas en estudio no pones flashes pegados a la cámara los separas los pones cenitales los pones traseros la misma toma pero otro otro enfoque con un 70-200 en vez de con un con un 300 con un 70 perdón 70-200 en vez de con un angular aquí es eso siempre estar pegado estar pegado al visor capturarás más instantes que sean y si ese visor es de una cámara potente puedes elegir el momento en que las alas estén arriba en vez de estar abajo y cualquier movimiento que haga va a reforzar la composición puede ser igual de bonita la foto con las alas bajadas sí pero a lo mejor la composición no es una diagonal si conoces estos animales sabes que después de bañarse saltan aquí está preenfocado en el momento del baño entonces el soltar el botón trasero va a hacer que yo cuando haga la ráfaga en el momento del salto no se me vaya el foco ni un milímetro ni por delante ni por detrás y si se mantiene en el plano del foco obtienes el salto entonces obtenía muchas imágenes del salto hasta que eliges son encuadres completos más fácil hacerlos si fuese prensa pues diría esto lo que me hace ha saltado el jugador lo tengo aquí es un poquito más complicado porque juegas con aquí hay para acabar dos otros reportajes de las mismas especies la pelea por un posadero vas haciendo ráfagas si veis son son ráfagas rápidas y la foto ya varía bastante aterrizajes además si si das con un buen sitio das con unas buenas condiciones de luz la composición ayuda las alas se colocan las plumas se separan pura foto de deporte el servo funciona bien la expansión de los sensores no se te ha ido atrás entonces tienes una foto clavada en cuadre completo de un bicho viniendo hacia ti pues jugando un poco con los contraluces pero siempre aportando el toque de movimiento o el toque de acción estas fotos las hicimos José José y yo en equipo le hice otra llamada y volvió a desplazarse otros 500 kilómetros además si pusimos una cámara entre los dos una y esto hace muchos años una Nikon F2 fuera o FM2 mezclando mis cables sus flashes bueno no las rayaron ¿te acuerdas? esto es diapositiva era muy difícil hacer esto con diapositiva la verdad ahora mismo en pantalla ves y corriges y tal pero clavar la luz clavar el encuadre clavar no sabíamos si estábamos iluminando bien el fondo o no lo estábamos iluminando pero bueno para eso estaba José ahí para acertar yo para y aquí cualquier animal le busco yo la si conoces el comportamiento del animal mucho mejor estos bichos llegan y los primeros días hacen unas cosas los segundos días hacen otros los terceros días se relajan el que conoce bien el campo y naturaleza aprovecha mucho más esos momentos sabes que el tercer día o cuarto día que llegan todavía no están haciendo los nidos con lo cual están peleando por territorios cosa que no va a pasar a los 10-15 días que ya tienen los territorios pues si vas buscando las peleas no las busques en junio tendrás que buscarlas entre el 5 de abril y el 15 de abril es que a partir del 15 de abril ya están relajados ya están cada uno en su sitio y harán ciertas cosas que luego a lo mejor dejarán de hacer las cópulas van sobre unos no van los primeros días van a partir del día 15 o 20 si quieres cópulas pues tienes que esperarte un poco esta secuencia es la misma que esta y cambia mucho no recuerdo ya no recuerdo si era la siguiente foto o una intermedia cambia mucho pero aquí puedes preenfocar y sueltas atrás el soltar atrás te permite que en el mismo plano el posadero está en paralelo al sensor de la película cualquier acción que haya sobre ese posadero la vas a tener enfocada no te arriesgues a seguir enfocando en servo no esto lo hace otros días salen los coleópteros estos del suelo y durante unos días de repente le da por comer esto y saltearlos en el aire bueno pues si lo sabes mejor no te lo encuentras por casualidad y además está muy preconcebida esta imagen porque el posadero por ejemplo se cambió en concreto para para ese tipo de salto para que el pájaro estuviese de perfil y no estuviese de frente porque no se le verían los ojos probablemente el pico no estaría a foco comparado con el pecho entonces en concreto era para eso cuanto más lo conozcas mejor todo es un reportaje muy extenso y aquí es clásica fotografía de alta velocidad otra perspectiva de frente con un 70-200 desde el otro ángulo cualquier cosa hasta para hacer el nido se le busca el movimiento a ras de suelo la cámara aplasta al suelo ese toque de la arena le aporta el dinamismo a la imagen pues hay que disparar saber que estás haciendo componer bien esto es un encuadre original no tiene nada que ver la foto de medio segundo antes hay veces que expulsan agrópilas unos restos quitinosos de insectos y hay veces que bostezan por bostezar aprovechando esos dos momentos que sabiendo que más tarde o más temprano van a pasar aporta un plus esa foto está hecha es un encuadre original de un 308 con dos duplicadores porque era para hacer esa composición esperar que hiciese algo cualquier cosa hizo el bostezo y salió esa imagen en concreto está hecha con un height tumbado un escondite fijo tumbado e incluso quite hasta la cámara del trípode llegué a aplastar tanto la cámara al suelo que todo esto de aquí crea una especie de neblina todo el primer plano que veis son cientos de flores pequeñitas desenfocadas y al haber tanta potencia focal de lente lo de atrás se convierte también en una neblina imágenes similares buscando sabiendo que este espera este mueve la cola este se pone a cantar sabes que va a venir la pareja y sabes que si le queda poca rama por la izquierda te va a llegar a la derecha entonces otra especie distinta una perspectiva distinta 70-200 después de haber hecho las imágenes más clásicas bueno pues buscas otras perspectivas preenfocas te puedes ayudar con el propio trípode está preenfocado todo el sistema un palmo antes pues puede ser un diafragma F11-16 tres o cuatro flashes cenitales en potencias parciales de 1-16 1-32 y una barrera de infrarrojos calculando su retardo calculando un esquema de luz e iluminación distinta esta foto tiene cuatro o cinco años mientras que la foto que habéis visto es del año pasado quería siempre en el mismo sitio y la he puesto para yo mismo para ver la evolución de colocaba los flashes un poquito más cercanos a la cámara colocaba menos flashes otra forma de verlo nunca sabes cómo va a salir y vas editando y vas eligiendo aquí está de espalda pero me gustó mucho el ángulo que formaba las alas el contraluz de la cola esta imagen es distinta y vas buscando un poco la sensación de nocturnidad en este caso es amanecer y la velocidad era muy baja si obturaba a 1-125 o 2-150 no apreciaba detalle en el amanecer del fondo bajaba al principio la obturación a un cuarto de segundo un octavo de segundo no afectaba la alta velocidad la zona de alta velocidad quedaba oscuras totalmente y la velocidad la congelación del momento se la daba la potencia partial de los flashes una imagen no sé si la habéis comentado alguna vez el tema de los estroboscópicos bueno es un tipo de técnica sobre el mismo fotograma varios destellos de flash lo tienen muchos flashes y tienes que regular cuántos destellos quieres qué potencia parcial quieres darle a cada destello qué intervalo de tiempo hay entre cada destello y luego todo tiene que ser estético y la imagen tiene que quedar atractiva para lo cual muchos cálculos matemáticos calculas tres destellos cuánto me ocupa tres destellos y entre cada destello cuánto intervalo de tiempo dejo bueno pues si lo sumas te da que al final tienes medio segundo la obturación no puede ser más alta de ese medio segundo tienes que hacerla por debajo no se puede hacer eso en situaciones de luz de día porque quemarías la imagen tiene que ser en este tipo de situaciones y además esto estaba buscado en el momento del amanecer para que hubiese cierto detalle en el fondo al final la obturación fue de un cuarto de segundo en un cuarto de segundo yo veía que tenía a ciertas horas ese tono azulado de la hora antes del amanecer bueno pues durante esos cinco o diez minutos tenía que darse esta secuencia la barrera se quedaba por fuera del encuadre el pequeño retardo que tenía el animal al pasar y a partir de ahí calculé y bueno voy a programarle tres destellos en tres flashes distintos había un flash que es el que manda que es el que lo programas en estroboscópico le programas los tres destellos a potencias parciales de 1,16 1,32 le pones a qué velocidad quieres que vayan esos destellos entre diez hercios diez hercios son diez destellos por segundo veinte hercios son veinte destellos por segundo con lo cual si programas a veinte te va a dar un destello cada media décima de segundo todo eso no es tan complejo lo vas sumando ah pues esto me da tres destellos cada media décima de segundo me da décima y media bueno pues hago una obturación un poco más lenta para que me entren los tres destellos y un flash mandaba programado así y los otros dos ya los puedes poner por célula que te van a dar los mismos destellos que te dé el principal con lo cual había dos cenitales por delante uno que iluminaba también parte del tronco otro que iluminaba más el animal y otro que daba por detrás con un poquito más de potencia y perfilaba y la foto salió así tal y como salió otro reportaje acabamos ya con con estas imágenes incluso sincronización de cortinidad trasera y cierto movimiento le da le busco las vueltas siempre para buscar algo la cámara estaba en el suelo mirando para arriba con un 17 tenía prácticamente que saltar la cámara no se molestaba el bicho eso es la prioridad por supuesto para todas estas imágenes angulares desde el suelo y sacó listo aplausos